Para todas las bandidas Todos dicen que hay en la esquina y camina una bandida Todos dicen que hay en la esquina y camina una bandida Esa bandida soy yo, esa bandida soy yo, solo rompo el corazón Esa bandida soy yo, esa bandida soy yo, solo rompo el corazón Por quererte, por amarte, qué delito he cometido Por quererte, por amarte, qué delito he cometido Qué delito he cometido, qué delito he cometido Por quererte y por amarte Qué delito he cometido, qué delito he cometido Por quererte y por amarte Así, sí, sí, poniéndole sabor, alegría y mucho sentimiento Esto es la bandida ¿Y quién es la bandida? ¡Ey! ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Sí! 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 Todos dicen que hay en la esquina y camina una bandida ¡Sí, señor! Todos dicen que hay en la esquina y camina una bandida ¿Y quién es la bandida? ¡Sí! 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 Esa bandida soy yo, esa bandida soy yo, solo rompo el corazón Sentimiento Por quererte, por amarte, qué delito he cometido Por quererte, por amarte, qué delito he cometido Qué delito he cometido, qué delito he cometido Por quererte y por amarte ¡Ay, amor! ¡Qué delito he cometido, qué delito he cometido, qué delito he cometido Quererte y por amarte ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Sí!